Chaleco, 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 chaleco ¿Cómo le va? Bien ¿Conoces la canción? Sí, me falta el chaleco Me falta el chaleco La cara la tengo, ¿no? El que no tengo memoria ¿Cómo va? ¿Estás en un botín? ¿Estás tranquilo? Ternamos un poco en empezar Escuché aplausos, estaban medio desesperados Pero vos entramos esperando a todos los integrantes Del grupo de Stana Quiero agradecerles a todos por haber venido Gracias Gracias De nada ¿Vamos todos con un de nada? De nada Para vos ¿Dónde está? Bueno, esperábamos una comediante de lujo Porque es la última fecha del año Para que venga a presentar Se sentía medio mal del estómago La verdad, le dolió la panza Estaba con cagadera Le deseamos lo mejor Desde acá que se mejore